Conversamos con Rafael Fonseca, experto en mieloma múltiple de la prestigiosa Clínica Mayo de Estados Unidos. Fue el protagonista de nuestra última conferencia, Cyril Rothman, enmarcada en el Congreso Nacional de Sevilla Hematos 2023. Nos ha hablado del tratamiento personalizado del mieloma múltiple, un cáncer hematológico del que cada año se diagnostican 3.000 nuevos casos. Adelante con la entrevista. ¿Qué supone para usted haber sido elegido como conferenciante de la Cyril Rothman? Mira, primero gracias por la invitación. Ha sido un gran honor haber sido elegido para dar esta ponencia. Y realmente todo lo que quiere decir la palabra es ser un honor, porque dar una conferencia en nombre de alguien que ha sido tan importante, y que continúa siendo tan importante para nosotros en el campo de la medicina y la hematología es muy, muy, muy importante. Así es que, primero reconocer eso y después como humano, pues todos nos da emoción positiva, ¿no? Entonces, para mí fue un gusto de haber estado aquí también. Tratamiento personalizado del mieloma múltiple. Sí. El historial de la traslocación 11-14. Sí. ¿Qué significa esto? Mira, en la presentación yo hablé un poquito de las mejorías que tenemos del mieloma múltiple. Como ejemplo, empezaba en una forma muy burda de hablar de una sobrevida que teníamos de dos años promedio antes, y que ahora excede los 10, a veces los 15 años para los pacientes. Lo cual todo es consecuencia de mejores tratamientos, más fármacos. Pero en el caso en particular quería hablar de esta traslocación 11-14, que es el 15% de los pacientes. Y la razón es que obviamente tenemos fármacos que ahora abordan en una forma más específica a la consecuencia de esta traslocación, y que están demostrando en forma muy importante beneficio para los pacientes. Que es quizás el primer abordaje así más personalizado que tenemos con respecto a la genética. Obviamente, todos los pacientes que se tratan es un abordaje personalizado por muchas otras razones. Pero en este caso, usando la diana terapéutica de la traslocación, y yo creo que va a ser mucho del futuro que vamos a ver en esta enfermedad también. Y por eso le iba a preguntar, ¿cómo ve el futuro del tratamiento del mieloma múltiple y si cree que lograremos curarlo? Mira, uno ve un artículo o un capítulo en un libro, y la primera o la segunda oración siempre va a decir que el mieloma es una enfermedad incurable. Y pienso que eso ya es anacrónico. Ya tenemos un grupo de pacientes que se llegan a curar el mieloma múltiple. Sigue siendo una minoría, pero vemos pacientes 15, 20 años en la clínica. Incluso algunos de ellos con enfermedad residual, no todos, pero algunos con enfermedad residual. Pero que sabemos que eventualmente completan una vida básicamente normal, fuera del diagnóstico, obviamente. Ahora, lo ideal sería que en un futuro cercano, sobre todo con combinaciones, con un abordaje completo de primera instancia, y diría que en forma muy probable, con el uso de estos anticuerpos bispecíficos o los linfocitos TK, le vamos a entrar de lleno al mieloma, de tal forma que hay que erradicar al 100% las células y que ese control se convierta en curas para una proporción mucho más grande de los pacientes. Y en el ámbito del diagnóstico, ¿qué retos ve usted futuros? Bueno, hay un potencial de sobrediagnóstico también, que obviamente tenemos que lidiar con los pacientes que tienen la enfermedad premaligna. Que hay muchos estudios viendo cuál es el mejor abordaje. Incluso en algunos casos se han hecho estudios para el tratamiento de este mieloma larvado indolente. Pero somos también muy afortunados, vale la pena decir, por todas las técnicas de laboratorio que existen. O sea, ya más de 50 años llevamos siendo proteómica, por llamarlo de alguna forma, midiendo las proteínas en la sangre y en la orina. Y ahora midiendo todo lo que se puede medir en la médula ósea, con citometría de flujo, la enfermedad mínima residual con secuenciación y la secuenciación buscando mutaciones también. Así es que, por la biología misma, el mieloma múltiple es el cáncer que tiene los mejores biomarcadores de todos los cánceres que existen. Y obviamente, basado en eso, podemos entender y aprender lecciones para otras enfermedades también. Y ya por último, la prevención, la asignatura pendiente de todo el cáncer de la sangre. Claro. En el caso del mieloma múltiple, ¿qué posibilidades ve de una prevención, aunque sea secundaria? Gracias. El final de tu pregunta es perfecto, ¿no? Porque lo más probable es que sea una prevención secundaria. Hemos aprendido que el mieloma y la gramopatía, en general, pensamos que son más bien como accidentes que ocurren en la naturaleza, ¿no? Nuestro sistema inmune es muy, muy sofisticado, muy complejo. Deja mucho, muy poco espacio para errores, pero de vez en cuando se nos cuela, ¿no? Entonces, yo creo que el aspecto de prevención va a ser, sobre todo, prevenir la progresión de estadios tempranos o estadios más avanzados. Como mencionaba, hay ensayos clínicos. Y ya que tengamos bien refinado cuál es el mejor tratamiento del mieloma, la segunda pregunta va a ser, lo aplicamos un poco más temprano y también tener buenos modelos para decir quién está en riesgo inminente de progresar. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. Un honor estar con ustedes. Pues ya hemos visto que Rafael Fonseca se muestra convencido de que muy pronto se empezará a curar el mieloma múltiple y la inmunoterapia va a desempeñar un papel clave en esto. Esperamos poder dar esta primicia pronto en otra de nuestras entrevistas en mayúsculas. Gracias. Gracias.